Miércoles, 22 horas, las mejores películas de un cine cercano que cada vez llega más lejos. El sistema judicial del Brasil es un dispositivo estructural que asedia especialmente a los menores de edad. Un recorrido por las cadenas de silencios y complicidades que se deja caer sobre los olvidados y los oprimidos. La imagen que esa criança va a tener de la madre.